Música No sé, podría haber algo como una revolución, una revolución, en mi barrio, en mi esquina, dos, tres, mis chicas salieron en mi cama, en mi cama, de la policía, de los políticos y toda la gente del Estado de nosotros, concha a tu madre, mi visión, mi visión y mi visión, mi visión y mi visión, mi visión y mi visión. Música 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 Música